Yo me volví muy delgado por tener mucha hambre El problema es que no tengo nada de dinero Por lo que decí, robar un banco para conseguirlo y saciar mi hambre Pero tratando de escapar, un policía me agarró Agüita, estás detenido No, me he encerrado en una prisión No es posible, me he encerrado Y como podéis ver, hemos sido encerrados en una prisión Y mirad, nosotros estamos ahí Somos ese muñeco de palito Y vamos a ver si conseguimos escapar de la prisión Parece ser que nos han dado un pastel Y dentro de este pastel puede haber cualquiera de las cosas que tenemos por aquí en pantalla Ahora tendremos que decir que queremos de todo esto Y la verdad que tengo bastantes dudas ¿Qué podría seleccionar? Hay tres cosas que me gustan bastante Lo primero sería este bazooka de aquí Podría utilizarlo para poner un agujero enorme en la pared y escapar Otra cosa que me parecería súper interesante es el celular Voy a llamar a mi amigo Hardware para que me ayude a escapar Pero tal vez no sería muy efectivo Y si lo encierran a él Y la tercera opción, y yo creo el más viable Es este taladrador de aquí Con el que podría agujerear el suelo y escapar directamente Por lo que sí, vamos a utilizar el taladrador Eso es Vamos a hacer un agujero ¡Vamos, Agüita! ¡Hace el agujero! Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Hemos hecho el agujero y... Hemos caído ¡Hemos caído al baño! Vale, parece que no se ha dado cuenta nadie Y parece ser que al caer al baño hemos encontrado una de estas dos cosas Lo primero es una máquina que no tengo ni idea de para qué sirve Así que no sería muy lógico agarrarla Lo más lógico sería agarrar el palo de hierro Y con esto podremos abrir la puerta o la podremos utilizar seguro para golpear a algún policía Así que vamos a agarrar la barra de acero Oh, y hemos levantado la tapa de la cloaca Y... ¡Ah! ¡Hemos caído! No, no puede ser ¡Policías! ¡Policías! ¡No es posible! ¡Corre! ¡Corre, Agüita! ¡Corre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No! ¡No han matado! ¡No puede ser! ¡Me han matado! ¡Vamos a volver a intentarlo! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Vamos, Agüita! ¡Eso es! ¡Me voy a ir! ¡Siempre derecha, siempre derecha! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me he golpeado! De nuevo, Agüita, ahora sí Primero izquierda ¡Vamos! ¡Le damos a la izquierda! ¡Perfecto! ¡Escapamos! Y ahora... ¡No! ¡Alejaros de mí! ¡Alejaros de mí, policías! ¡Alejaros de mí! ¡Ahí está la salida! ¡Voy a ir! ¡No! ¡Contra la pared! ¡No, es tonto! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, Agüita! ¡Eso es! ¡Esquiva a la izquierda! ¡Y ahora vamos a ir hacia la izquierda! ¡Porque por la puerta no podemos pasar! ¡Tiene contraseña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y... ¡¿Cómo es posible que te hayas resbalado?! ¡No tiene ningún sentido! Bueno, está bien. Vuelta a intentarlo. Vamos por la izquierda. ¡Perfecto! Y ahora vamos a ir por la puerta con contraseña. ¿Ok? Vamos a seguir. ¡Recto! ¡Recto, recto, recto! ¡Wow! ¡Eso es que no me lo esperaba! ¡Huy te ha hecho una voltereta! ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Y un policía protegiendo la entrada! ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy atrapado! ¿Qué puedo hacer? ¡Estáte preparado! ¡Me sale que esté preparado! ¡Estoy rodeado de policías! ¿Qué puedo hacer? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Me han disparado y me han matado! ¡Vamos, de nuevo! Ahora sí, estoy rodeado de policías y no pienso perder. Voy a ganar a todos los policías. Voy a acabar con ellos. ¡No me vais a atrapar con vida! ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Wow! ¡Como matriz! ¡Esquivando! ¡Eso es! ¡Agarra la bala y... ¡Ja, ja, ja! ¡Estaban buenísimos! ¡Vamos! Y ahora todos los policías se han asustado. Y nosotros nos vamos como auténticos jefes. ¡Eso es! ¡Venga, tú también! ¡Adiós! Fuera de aquí. Y salimos de prisión. ¡Ja, ja, ja! Y os imaginaréis el por qué no me he quedado muy satisfecho. Ya que no pude robar todas las esmeraldas. Y sigo realmente hambriento. Por lo que aunque haya conseguido escapar con el carro de policía, me han dado una oferta muy buena. Y es que este tipo tiene un diamante muy interesante. Que yo quiero. ¡Je, je, je, je! Y es que con esto voy a poder conseguir todo el dinero suficiente para conseguir mi comida. Y para eso he decidido irme por la noche al museo donde tienen ese pedazo de diamante. Y para poder entrar tenemos dos opciones. La primera es hacer mucho ruido. Lo cual creo que no es muy inteligente. Yo creo que lo más inteligente es ir poquito a poquito para que no nos escuchen los guardias de seguridad. Así que sí, es lo más inteligente. ¡Vamos para allá! Ahí estamos. Y con esto se nos abren muchas más posibilidades. Podemos elegir entrar por arriba o directamente atravesar la pared. Podemos atravesar la pared con un rayo láser, un pico, un liquidificador, que no sé para qué es. Y para subir por arriba tenemos unas botas de salto, una máquina antigravidad y un teletransportador. Yo creo que lo más inteligente para no hacer mucho ruido es personalmente las zapatillas de salto. Vamos a utilizarlas. Eso es. Saltamos. ¡Y no! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Ah! Y hemos terminado en el agua. Voy a volver a probar. La siguiente opción que tenemos es este casco antigravedad. Que seguramente tampoco hará nada de ruido. Vamos a utilizarlo. A ver. Vamos a ver lo que hacemos con esto. ¡Dios! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando con esto! ¡Es imposible que...! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no para! ¡Eh, eh! ¡No para! ¡A vuelta! ¡A vuelta a empezar! Ya me he cansado de tratar de entrar por arriba. Así que voy a tratar de entrar por abajo. La cuestión es que tenemos varias opciones. Yo creo que lo mejor es este rayo en pequeñecedor. Vamos a utilizarlo. A ver si consigo hacer más pequeña la pared o algo. Vamos a utilizarlo. ¿Lo vamos a usar en nosotros? No, no me lo esperaba. Venga, métete, métete, métete. ¡Corre agüita! ¡No! ¡Pero parece un gusano gigante! Y, y, no, no me digas que me va, me va a agarrar. ¡No! Estoy harto ya. No sé qué utilizar. Vamos a ir a lo seguro. Voy a utilizar un pico para atravesar la pared. A ver, miramos. ¡Un clipper! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, nos ha ayudado. Eso es buena señal. Pero espérate. Ahí hay dos guardias. ¡Cuidado! Parece que están distraídos. Vale, no, 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 no nos atrapan. ¿Nos nos atrapan? Y tenemos dos opciones. La primera opción que tenemos es distraerlos con una bomba. Ah, no, tenemos tres. Un arma, una pistola. Y luego tenemos un avión. Déjame pensar. Voy a utilizar... ¡La bomba, la bomba! Eh, eh, ¿qué? ¡No! ¡No era la bomba! ¿Qué puede ser? Venga, va, voy a utilizar el avión. El avión seguro los distrae. Vamos, el avión, el avión. ¡Oh, ja, ja! Le di en la cabeza. Y ahora el otro también se ha golpeado. ¡Y ha funcionado! Mejor de todo, mirar, está justamente ahí el policía. Vamos a ir recto, vamos a ir recto. ¡Ves para allá, ves para allá! Venga, no. Me atrapó el policía. ¡No! De nuevo, chicos. Vamos a ir esta vez por la izquierda. ¡Ah, yo quería ir a por el diamante! Quería venderlo para conseguir mucho dinero. Y hemos llegado... ¡Oh, hay otra puerta para ir hacia el diamante! ¡Oh, pero hay dos guardias! ¡No puede ser! Y para acabar con esos guardias tenemos varias opciones. Tenemos una barra de hierro. Un champiñón. ¿Una pokebola? ¿Una pokebola? ¿Para qué quiero una pokebola? ¡Y una alienígena! Déjame pensar, déjame pensar. Igual la pokebola, porque igual aparece un Pokémon como Pikachu. ¡Y una electrocuta! Vamos a utilizar la pokebola. ¡Y hemos entrado en combate! ¿Combate contra quién? ¿Contra los guardias? Sí, están ahí los dos guardias. ¡Venga! ¡Batallar contra mí! ¡Eso es, eso es! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? No, no puede ser. Se ha bugueado el juego. ¡Se ha bugueado el juego! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah, parece que la pokebola no ha funcionado! Pues seguro que lo siguiente, que nos puede ser muy útil, es el alienígena. Seguro que el alien los asusta muchísimo. Vamos a utilizar el alien, eso es. ¡Venga, sal! ¡Alien! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me ha comido a mí! Aunque, espera un momento. Este champiñón me recuerda al de Super Mario. Tal vez nos podemos hacer gigantes. ¡Exactamente! Y ahora, lo utilizamos. ¡Atravesamos la pared! Y ahora, soy demasiado poderoso. Los policías no pueden contra mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, dinosaurios! ¿Están saliendo los dinosaurios? ¡Mirad! ¡Ahora los dinosaurios están atacando a todos los policías! ¡Y yo me quedo con el diamante! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡El diamante es mío! Mientras tanto, en la base de la NASA. Oye, creo que hay un gigante tratando de robar un diamante. Viene de un museo. Es verdad. ¡No puede ser! ¡Otro gigante de esos! Sí. Tenemos que acabar con él. Ahora mismo tenemos que acabar con él. Me opongo con ello. Parece que ahora nos hemos convertido. En el militar que quiere acabar con nosotros. Pero, pero, pero. ¿Por qué quieren acabar conmigo? Yo solamente quería comer. Pues voy a tratar de seleccionar lo menos peligroso para nosotros. Para nuestro personaje que ahora es gigante. Y tenemos varias posibilidades. Un satélite. Una bomba nuclear. No, eso acabaría con nosotros. Esto que no tengo ni idea de lo que es. Y un engranaje. Estas tres cosas no sé lo que son. Si tú sabes lo que es, déjalo en los comentarios. ¡Ayúdame a salvarme! No voy a seleccionar, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a ver qué ocurre. Ok. Y, y, vale. Acaba de sonar una alarma. ¡Y! ¿Qué es eso? ¿Un rayo? No, ha aparecido un robot. No, no puede ser. Va a acabar con nosotros el robot. ¿Quién atacarnos? No. Y ahí estamos nosotros. Que somos bastante pequeños. Somos mucho más pequeños que el robot gigante. Y nuestro diamante lo hemos perdido. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y ahí estamos escapando del robot que quiere acabar con nosotros. Vamos, escapa. Agüita, escapa. ¡Corre! Y parece ser que hemos conseguido escapar. ¡El diamante! ¡El diamante para mí! Y así conseguimos el diamante. Después de conseguir nuestro diamante, me volví muy famoso. Te contaron mis méritos por todas partes y terminamos siendo contratados. Ahora estamos en un avión. Y estos policías quieren contratarme a mí. Me encanta que los trabajos que has hecho nos tienes que ayudar contra un grupo de ladrones que quieren acabar con todo el mundo. Quieren robar todas las joyas del universo. Y hemos descubierto que tú eres el más apropiado para poder acabar con ellos. Tienes un historial muy bueno. Ayúdanos en esta tarea. Mi pana Charlie te ayudará en lo que pueda. Y ese avión que tenemos ahí es de los ladrones. Y parece ser que nuestra misión se ha convertido en tener que acabar con unos ladrones. Ya sé que soy el mejor. Conseguimos robar un diamante prácticamente ileso. Es cierto que tenía algo de miedo del robot. Conseguí escapar de prisión con un carro de policía. O sea que es que soy increíble. Es normal que me hayan querido contratar. El único problema es que me contrataron muy rápido y sigo teniendo mucha hambre. No he podido utilizar el dinero para poder comprar comida. Pero bueno, tenemos que acabar esta misión para poder comer lo antes posible. Y para poder superar la misión, tenemos que seleccionar alguna de estas herramientas para entrar dentro del avión. Y tenemos varias posibilidades. Tenemos una bala de cañón. No resulta muy interesante. Igual me voy volando. Esto que sí resulta muy interesante. Es una pistola de gancho. Esto lo podríamos utilizar para disparar y llegar al avión muy fácilmente. ¿Un micrófono? Que no sé para qué serviría el micrófono realmente. No tendría mucho sentido. Y finalmente, una mano pegajosa. Yo creo que esto es lo mejor porque no hará tanto ruido como la pistola de gancho. Y tampoco podré salir volando como con la bola de cañón. Así que vamos a utilizar la mano pegajosa. ¿Sabes? Vamos. Vamos a Wita y nos hemos enganchado. Vamos, hemos conseguido llegar. Y ahora aquí dentro tenemos dos opciones. Tenemos por aquí esta bola de piedra. Esto que parece ser poder de electricidad. O algo así. No sé exactamente lo que es. Como no sé lo que es, voy a utilizar la bola de piedra. Eso es. La enganchamos. Y... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, nos hemos caído! ¡No es posible! Y estamos cayendo, estamos cayendo. No, 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 no puede ser. ¡Pero nos han salvado! ¡Perfecto! ¡Teníamos que recuperar lo que habían robado los ladrones! Ah, pero dentro no había nada. Dentro de la caja fuerte. O sea que realmente nuestra misión era recuperar algo que habían robado los ladrones. ¡Y no estaba dentro de esa caja! Bueno, vuelto a empezar. Vamos a seleccionar la energía. Utilizamos. Eso es. Perfecto. Y nos cae en la cabeza. Parece ser que ninguna de estas opciones sirve. ¿Qué podemos hacer ahora? Creo que tendremos que volver atrás en el tiempo. Y estamos de nuevo tratando de entrar al avión. Tenemos que seleccionar otra cosa. Porque la mano de Go-Man no nos ha servido. Vamos a utilizar esta vez la máquina de gancho para llegar a otra parte del avión. Ya que esa parte no era muy interesante. Allí no estaba lo que estábamos buscando. Y hemos llegado a otra entrada. Y han aparecido cuatro cosas a utilizar. ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué podríamos utilizar? Ah, yo creo que la bomba sería lo mejor. Vamos a explotar todo el avión. ¡Ja, ja, ja! Ah, pero... No, no. ¡Ahora no podemos volver! ¡No! ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Y si utilizo...? ¿El reloj? Ah, el reloj es únicamente esperar. ¿Pero para qué vamos a esperar? Bueno, realmente yo ya estoy cansado de esta misión. Vamos a esperar. Me voy a quedar aquí. Ya me da igual. Estuvimos esperando un rato y finalmente... Eh, eh. Ha salido un tipo... ¡Pues entramos dentro! ¡Ja, ja, ja! Sí, lo tenía todo planeado. Sí, claro que sí. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos coger el elevador, que sería lo más fácil y lo más evidente que no debemos de agarrar. ¿Utilizar el computador o meternos por las ventilaciones? Pues yo creo que meternos por las ventilaciones sería lo más inteligente. No nos vería nadie. Imagínate que si utilizamos el computador... ¡Nos descubren que estamos dentro! Porque no nos sabemos alguna contraseña o algo. Sí, lo mejor y más inteligente es entrar dentro de la ventilación. Eso es, vamos para adentro. Y estamos por ahí. ¡Mirad! ¡Eso es lo que tenemos que recuperar! ¡Esa gema brillante! Y hemos llegado a otra parte del avión. Ok, pero ¿qué podemos hacer ahora? ¿Y ahora qué podríamos utilizar? Tenemos por aquí unos caramelos... ¿Un lápiz? ¿Para qué quiero un lápiz? Un teletransportador... Y volar. Bueno, a ver, puede intentar volar, ¿no? O sea, puede llegar a saltar desde aquí al otro lado. Así que sí. ¡Bueno, vamos! ¡A vuelta! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sí que hemos volado. ¡Hemos conseguido volar! ¡Hemos conseguido pasar al otro lado! ¡Ja, ja, ja! Yo sabía que éramos los mejores. Y hemos llegado a otra zona totalmente diferente. Parece ser que hay prisioneros. ¿Son prisioneros? Pero esperad un momento. El prisionero nos está diciendo algo. Oye, ayúdame a salir de aquí. ¿Necesitas una llave? ¿Habrás visto una llave por allá? ¡Eso me da que pensar! No sé si os acordáis que en la sala del computador había algo que brillaba. Así que tenemos que regresar. Y para eso hemos vuelto hasta aquí. Y como os decía, efectivamente, aquí hay una llave. ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí ya podemos regresar. Vamos a sacar al prisionero de ahí dentro. ¡Y ya estamos contigo de nuevo, prisionero! Ahora sí, te voy a sacar, te voy a sacar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te voy a sacar! ¡Perfecto! ¡Teníamos la llave! ¡Era esa llave! Y ahora que ya lo hemos dejado escapar... Tenemos las mismas opciones. Pensaba que iban a cambiar. Tenemos que atravesar esta puerta de alguna forma. ¿Qué podríamos utilizar? Tenemos por aquí un mago, un papelizador que nos convierte en papel. Puede tener sentido. Igual podemos atravesarla convertidos en papel. ¡Vamos a convertirnos en papel! ¡A mirar qué graciosa! ¡A mirar la cara! ¡Es súper graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pero sí, lo conseguimos. Conseguimos atravesar la puerta. ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! Y estamos al lado de lo que tenemos que recuperar. La gema preciosa. Y ahora tenemos que encontrar una forma de poder cargar ese rubí. De que el rubí es demasiado grande y nosotros no podemos con él. Tenemos varias posibilidades. Esta pistola que manipula la gravedad. Esta pinza, pero yo creo que haría demasiado ruido. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es utilizar este empequeñecedor y agrandador. Que esto lo podremos poner en el rubí. Que se haga más pequeño. Y luego cuando ya lo queramos hacer más grande, simplemente se lo quitamos. Y además es algo que no hace tanto ruido. Así que lo vamos a usar. Eso es, se lo pegamos. ¡Y ha funcionado! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Mirar eso! ¡Eh, eh, no! No se han descubierto las cámaras. ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Nos han descubierto! ¡Nos han descubierto! Y parece ser que mis amigos han decidido ayudarme. ¡Vienen a apoyarme! ¡Mirar! ¡Justo! ¡Han venido a apoyarme! ¿Y qué? No, estamos en la hélice. ¡Podemos morir! Mirar, mis amigos me están ayudando. Bueno, las personas que me han contratado. ¿Qué cuestiones? ¿Tenemos el rubí? Creo que sí. Dime que tenemos el rubí y no me lo he dejado. Y ahora para sobrevivir a esta situación tenemos varias posibilidades. Una armadura que parece bastante pesada y no sé si me serviría. ¿Un paraguas? ¿Para qué quiero paraguas si no está lloviendo? ¿Un caparazón de Super Mario? ¿Y un tanque de propano? Pero realmente sirve para pensar todo esto de aquí es inútil. Lo que es lo mejor es utilizar la armadura. Y que por mucho que nos puedan disparar y tratar de hacernos daño... ¡Estoy 100% seguro de que sobreviviremos! ¡Así que vamos allá! ¡Eso es! ¡Y nos ponemos la armadura y vamos corriendo! ¡Mirar, no nos hace daño nada! Y al... ¡Mirar, hemos sobrevivido a las hélices! El cohete que nos acaban de lanzar lo lanzamos y nosotros caemos en el suelo. ¡Mirar, y tenemos el rubí en la mano! ¡Somos los mejores! ¡Y perfecto, el avión ha caído! ¡Todos los ladrones habrán muerto! ¡Mirar, ahí están los ladrones! La policía y los guardias de seguridad se están pegando con los ladrones. Y el guardia de seguridad dice que... 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 Que están perdidos. ¡No pueden hacer nada! ¡No, tengo otro plan! ¡Je, je, je! ¡Déjame buscar! Y ahora somos el guardia de seguridad que está tratando de acabar con nosotros. Pues no sé, es bastante indiferente el CD que escoja de todas estas opciones que nos dan. Al fin y al cabo, ese guardia de seguridad lo que quiere es solucionar la situación. Entonces, bueno, vamos a seleccionar este que pone prototipo. ¡Mirar, ahí llegan los policías! ¡Esos son policías! Parece que quieren arreglar la situación y controlarlo todo. ¡Oh, y ahí están los ladrones! ¡Mirar, los policías están atacando a los ladrones! Y yo estoy ahí con mi rubí. ¡No! ¿Quieren acabar conmigo también? Espero que no acaben conmigo. Y ahí hay un guardia de seguridad, un policía. ¿Ha parado un momento? ¿Se ha quitado el traje? ¡Ah, que va al baño! Pues ese es mi momento, porque yo le robo el traje y me voy volando. Vamos, abrirme la puerta. ¿Abrirme la puerta, no? ¿Abrirme la puerta? ¡Vamos! ¡Y decide irse! ¡No! Pues bueno, me he quedado el rubí para mí. Parece ser que el rubí no lo querían tanto, así que me lo quedo yo para conseguir más dinero y poder comer. Pero ocurrió algo que yo no me esperaba. Y es que los policías me iban con robots, me localizaron con el robot y me encerraron de nuevo en una prisión. ¡Esto no ha terminado! Te vas a quedar encerrado por mucho tiempo. ¡Bienvenido a la prisión de máxima seguridad! Has cometido muchos crímenes. ¡Jeje! Pero ahora te vas a quedar aquí para siempre. Llévatelo. Vas a quedar aquí, esperando. ¡Y parece que tenemos a una amiga al lado nuestra! Nos acaban de encerrar en una prisión. Yo pensaba que ya iba a poder escapar. ¡No puede ser! Y ahora tenemos varias opciones, pero ¿realmente qué podemos hacer en una prisión de máxima seguridad? ¡Es muy complicado! Lo más normal sería esperar. Al fin y al cabo no tenemos otra cosa que hacer. ¿Pero y si me hago el muerto? ¡Igual me llevan fuera! ¡Jeje! Sería lo mejor. Vamos a ver. ¿Hacemos el muerto? Hola. Creo que se ha muerto este tío. Sí, está muerto. ¡Pues llévalo con nosotros! ¡Llévalo con nosotros! ¡Tíralo fuera! ¿Lo tiro con los otros? Sí, vale, lo tiro. ¡Lo hemos conseguido escapar! Parece que no hemos conseguido escapar. No ha sido buena idea hacernos el muerto. Así que simplemente ya solo queda esperar. No tengo ninguna posibilidad. Me han llevado a mi amiga. Y a mí me han metido dentro de la celda. ¡No! No puede ser. Pero hay algo que ellos no sabían. Y es que tengo varias cosas dentro de la celda que no me habían requisado. Como por ejemplo un teletransportador. Un sonar de pulso sónico. Un láser. Y una galleta. Luego tengo la posibilidad de hacerme como que estoy muy enfermo para que me lleven al hospital. Así que voy a utilizar este panel láser. Eso es. Vamos a utilizarlo. Perfecto. Y... ¿A dónde caemos? ¡Hemos caído encima de un policía! ¡No! Lo peor es que al hacer tanto ruido nos volvieron a encerrar. Y nos han puesto de nuevo en una sala de espera con esta chica. Tenemos exactamente las mismas posibilidades que antes. Antes elegimos esperar y morir. Podríamos cargar contra el policía. Pero podríamos tratar de preguntar incluso a nuestra compañera. ¿Qué es lo que hace aquí? O tal vez si nos pudiese llegar a ayudar. Mirad, ahí hay una trampilla. Vamos a preguntarle a ver si nos puede ayudar. ¿Te ayudarías? ¿Has dicho que sí? ¡Vamos! ¡Ayuda a escapar! Y ahora ya está. Hemos escapado. Eso es. ¿Vamos? Rompemos nuestras esposas. Y ya somos libres. Y ahora o podríamos ayudarla a escapar a ella también o escapar nosotros solos. Somos buena gente así que vamos a ayudarla a escapar. Vamos. ¡Sígueme! Eso es. Vamos. ¡Acompáñame! ¡Venga! ¡Oh, muchas gracias! Mirad, ahí están los policías. Nosotros estamos justo ahí. ¿Cómo vamos a conseguir escapar de esta? Tenemos varias posibilidades. Desde distraerlo. Hacernos pasar por un tipo muy alto que sería lo típico. Que me ayude a saltar por encima de ella. O incluso matarlo. Yo personalmente creo que esta es la mejor opción. Vamos a acabar con ellos. 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Vamos? Eso es. ¡Estanca! ¡Je, je, je! Y ahora ya podremos escapar. O eso espero. Bueno, no va a ser tan fácil por lo que veo. ¡Tenemos que conseguir escapar por aquí! No se puede abrir la puerta así que tendrás que abrirme desde arriba. ¿Quiere ir por arriba? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Tenemos varias posibilidades. El Gravitor 2.0. Yo personalmente yo no lo utilizaría. Yo lo utilizamos una vez. Y acabamos muertos. Que nos ayude. Que nos ayude a subir es una muy buena idea. Creo que no ha sido buena idea. Y la tercera opción es la fuerza. ¿Cómo que la fuerza? ¿Cómo voy a utilizar la fuerza? ¿Tiene poderes nuestra amiga? A ver. ¡Tú que sí tiene poderes! Cuidado, nos está ahogando. ¡Nos está ahogando! ¡No! ¿Sabes que me iba a ahogar? Ahora hemos conseguido llegar al otro lado. Y le hemos abierto la puerta. Pero han escapado más. Han escapado ladrones. Y han escapado un montón de gente. ¡Mirad! Están escapando todos. Y los policías han enfadado con nosotros. Necesito que me ayudéis a escapar de esta prisión. Necesito que le deis corriendo al aire. ¡Dale mucho al aire para poder ayudarme a escapar y poder comer! Y ahora tenemos varias posibilidades. Las armas que vamos a tener cada uno. Las que voy a tener yo. Y las que va a tener mi amiga. ¿Qué podría elegir yo? ¿Qué podría elegir yo? Me gustaría la granada. Pero es que explotaría tanto que acabaría hasta conmigo. Y mi amiga. Así que lo mejor creo que será el rifle. Eso es. Vamos a seleccionar el rifle. ¿Qué podría seleccionar ella? Ah, ya está. Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer esta estrategia. Vamos a hacer que paralice a los guardias mientras yo les apunto con el rifle. Así que para eso tenemos que utilizar el taser. ¡Vamos! Eh, eh, pero no me des a mí. Eh, eh, eh. Bueno, parece que ha funcionado. Eso sí no me lo esperaba. Mi idea no era que me disparase a mí con el taser. Sino a los policías. Y ahora parece que nuestra amiga quiere que nos hagamos pasar por guardias de seguridad. Tenemos diferentes posibilidades. Desde pasar sin la gorra. ¿Dejarnos la apuesta? ¿Dejarnos la apuesta y no decir nada? ¿O dejarnos la apuesta y saludarles? Yo creo que nos vamos a poner la gorra y vamos a pasar como si no ocurriese nada. Eso es. Uh, nos ha mirado, nos ha mirado, eh. Pero hay algunos prisioneros. ¡No, nos han atacado! ¡No! No ha sido buena idea. Pues nada, vamos a hacer otra cosa. Voy a utilizar la gorra para distraerlos. Y que algún guardia vea a los prisioneros. Y así se distraerán. Vamos allá. Eso es, perfecto. Lo ha visto. Está yendo a por los guardias. ¡Está distraído! Y ahora, vale, los guardias están distraídos y usamos el ascensor. ¡Perfecto! ¡Hemos conseguido escapar! ¡Estamos fuera! ¡Vamos! Pero menudo caos ahí fuera. ¡Dios! ¡No! ¡Un guardia! ¡No! ¡El guardia ha agarrado a nuestra amiga! ¿Qué podríamos seleccionar en esta situación? Tenemos que salvar a nuestra amiga. A ver, tenemos varias posibilidades. Desde inyectarnos adrenalina. E ir muy rápido. Hacerle una cara rara. ¿Para qué creía hacer una cara rara? Y pegarle una patada eléctrica. ¡Vamos a pegarle una patada eléctrica! ¡Eso es! Pero creo que le he dado a mi amiga también. ¡No! Vale, esa no era la posibilidad. Vamos a inyectarnos adrenalina. Eso es. Y no te tenías que llevar a ese tipo. ¡Era la otra! Pues solo queda una posibilidad. Que es hacerle una cara rara. Pero ¿para qué servirá esto? ¿Tú te piensas que con una cara tan rara me voy a asustar? ¡Oh! ¡Le ha golpeado! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Me he salvado! ¡Qué dudo! ¡Le ha atropellado un carro! Tenemos varias posibilidades para poder escapar de la prisión. Una de ellas es escapar por la valla. Otra es meternos dentro de este camión de prisioneros. Y otra es agarrar una moto para utilizarla para escapar. Yo creo que lo mejor es la moto. No hay mejor opción. ¡Vamos! ¡No! ¡Nos ha atrapado! ¡Nos ha atrapado el viejo ese! ¡No! ¡Ese va nuestra amiga! ¡No! ¡No es posible! ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Nos ha ayudado! ¡Nos ha ayudado nuestra amiga! ¡Y lo ha dejado caos! ¡Y ahora con esto podamos conseguir escapar! ¡Tenemos que irnos muy lejos! ¡Llevamos una semana tratando de escapar y hemos llegado a una selva! ¡Oh! ¡Vamos muy rápido! ¡No sé si vamos a lograr escapar de esta! ¡De hecho, mirad eso! ¡Ese es nuestro objetivo! ¡Escapar con el cohete al espacio exterior! ¡Ah! ¡Pero los policías nos siguen buscando! ¡Mirad! ¡Ahí están los policías! ¡Atraparles! ¡Corre ahí! ¡Tenéis que atraparles! ¡A toda costa! ¡Escaparon de la prisión pero no volverán a escapar! ¡Y menos en el cohete! ¡No! ¡Nos hemos chocado contra ese coche! ¿Y ahora qué podemos hacer? ¡Nuestra única posibilidad es llegar a ese cohete espacial y irnos del planeta! ¡Y ahora estamos rodeados de tanques y policías! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Para la amiga vamos a utilizar sí o sí unas alas para que pueda escapar volando? ¿Cómo podría escapar yo? ¿Podría escapar con una cuerda? Sí, vamos a utilizar una cuerda para tirarla lejos y escapar A ver si podemos escapar Pero eso, yo no decía eso ¡Pero bueno, está funcionando! ¡Mirad! ¡Ah, no! Se ha atropellado un helicóptero y estamos cayendo ¡Oh! ¡Hemos atravesado la ventana! ¡Vamos! ¡Corre, agüita, corre! No, pero han llegado más guardias de seguridad ¡Y han atrapado a mi amiga! Tenemos que salvarla de alguna forma ¿Pero qué podemos utilizar? Tenemos varias opciones Un bicho corrupto Un disfraz Una máquina del tiempo, una máquina del tiempo puede servir Para que antes de que entren los policías por la ventana Yo los pueda empujar Vamos allá Vamos a utilizar una máquina del tiempo Eso es Pero, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo muy atrás en el tiempo, ¿no? Estamos yendo Estamos yendo al tiempo en el que ellos fueron contratados Hemos tirado una piedra para que se peleen Y ahora van a ser despedidos ¡Ja, ja, ja! Ahora regresamos Nunca han sido contratados Hemos vuelto a donde estábamos antes Ahora esos policías no fueron contratados Y ya no pueden atraparla a ella ¡Mirad! ¡Ya no entran! ¡Mirad! ¡Ahí está el cohete! ¡Tenemos que subir hacia arriba! ¡Corre, agüita, corre! ¡Tenemos que escapar de este planeta! ¡Nos están buscando en todo el planeta! ¡Pero mirad eso! ¡Nos han disparado! ¡No! ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡No llego! ¡He muerto! ¿Qué puede ser? Los guardias de seguridad nos habían disparado A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale, saltamos y voy a utilizar un bloque Un bloque Es lo primero que le he golpeado Y nos ha servido Con el bloque de música ¡No! ¡Los ladrones! ¡Mirad! ¡Queremos escapar junto con vosotros! ¿Nos quiere? ¿Nos queréis ayudar a escapar junto a vosotros? Bueno, está bien Perfecto Vamos a colaborar ¡Nos mováis! ¡Quédanos donde estáis! ¡No! ¡Mirad! ¡Los policías están disparando! ¡Mirad eso! ¡Ah, no! Pero ese es el tipo que nos contrató la última vez ¡Mirad eso! ¡Nos ha ayudado el tipo del helicóptero! Tenemos varias posibilidades Sí, ir con nuestra amiga Ir con los policías que no es una opción Ir con nuestro ex amigo que nos ayudó Y nos contrató la última vez Irnos con el avión O irnos con los ladrones Y evidentemente he cogido mucho cariño a mi amiga Así que tengo que irme con mi amiga al espacio exterior ¡Nos vamos! ¡Lo siento mucho! ¡Eso es! ¡Nos vamos en el cohete! ¡Venga, va! Nos hemos enganchado Y ahora el único problema es que si nos vamos en el cohete Vamos a irnos al espacio ¡Y eso no es una buena señal! ¿Eh? Porque vamos a ahogarnos en el espacio ¡No! ¡Hemos acabado en el espacio! ¡Fuera! ¡Y mirar eso! ¡Hemos conseguido escapar! ¡Vamos! El único problema es que nos quedaremos en el espacio para siempre ¡No! Suscríbete si te ha gustado el vídeo Aquí tendrás otros que puede que te interesen Encontraste a los aguitos escondidos Estaban en estas tres posiciones ¡No! ¡No!